Hola amigos, les voy a enseñar como es la segunda forma de crear un canal de YouTube Nos vamos a configuraciones de YouTube Y nos aparece esta pantalla Acá pueden ver que dice crear un canal nuevo Le damos click E ingresamos, asignamos un nombre al canal Una categoría Que puede ser producto, empresa, institución, organización, antes de entrenamiento o deporte Vamos a colocar otro Le damos aceptar las condiciones del servicio de la página de Google Maps Y le damos click De este modo nuestro canal Giz ha sido creado Nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego ¡Mau!